Alejandro, Daniel, uno empieza a escuchar algunas noticias, y todo esto centrado en el caso de Guillermo Ochoa. Referente a su llegada a América, me parece bastante positivo desde el punto de vista futbolístico, a reforzar a este equipo, donde sale Marchesin, se va a Europa, me parece que Marchesin se va a quedar con la titularidad allá en Portugal. Sin embargo, a mí me brinca un tema, y lo quiero poner ahora aquí en lo que es la discusión, que Guillermo Ochoa va a ganar 140 mil pesos diarios, esto equivale que al año tendrá un promedio de 86 millones de pesos, según si las cifras no fallan, o algo así como 4 millones y medio de dólares. A ver, ¿qué les deja esto? O sea, no sé, no sé, a mí me sorprende que un jugador que gana un millón de euros al año en Europa, venga aquí y gane 4 millones y medio de dólares, o sea, 86 a 20, me parece que es una cifra bastante interesante, y yo no sé qué comentario nos puede arrojar esta situación que me parece abismal, y no porque Guignac más o menos gane lo mismo, sino un jugador mexicano que viene ya para acá, no sé, lo dejo aquí. Bueno. Es que, perdóname, pero es que eso de que cuesta uno el trabajo ganar el salario mínimo, por supuesto que esto llega. Sí, brinca, por supuesto, por supuesto que brinca, ¿no? Pues es parte, ¿no?, para convencer al futbolista de regresar del tema económico, ¿no?, de permanecer en Bélgica, de vivir en Bélgica, digo, creo que de México a Bélgica, con todo respeto, digo, pues por lo que al momento que atravesamos la situación aquí en el país, pues es mejor allá, ¿no? Pero bueno, si el tema económico es mucho mejor aquí que allá, digo, hay que venir. Ahora, ¿América de dónde sacará esto? Pues eso es una gran pregunta, ¿no?, pero teniendo a Ochoa y a Giovanni Dos Santos, ¿no?, dos referentes en los últimos años de la selección mexicana y del fútbol mexicano, pues seguramente habrá patrocinadores interesados en soltar mucho dinero y explotar la imagen de estos dos futbolistas para que esas cantidades las pueda recibir Guillermo Ochoa, que es el caso del que hablamos. Salvo la mejor opinión de ustedes, oye, Daniel, 86 y fracción millones de pesos al año. Digo, conste, no hay nada de envidia ni nada, sinceramente es como cuestión de dónde, cómo, qué te arroja esto. Bueno, pues sí, es una suma bastante fuerte, bastante elevada como para un, o sea, un profesionista no llega a ganar esas sumas jamás en su vida y, o sea, sí, es un trabajo el que realizan los deportistas y yo sé que muchos de ellos lo hacen al 100% o al 200%. Guillermo Ochoa es un profesional en toda la extensión de la palabra, no se le discute, pero sí una cantidad así tan exorbitante, sí, es como para ponerse a pensar que quién la va a pagar, pues sí, si vemos a la América, sus patrocinadores son las mejores marcas que hay, las refresqueras, este, de componentes electrónicos, de teléfono celular, o sea, lo mejor de lo lo que patrocina a la América, entonces obviamente le están metiendo billete con ganas. Bueno, pero ¿a cambio de qué? De publicidad de un minuto, de estar en los estáticos en el, cuando se transmiten los eventos, ¿a cambio de qué? Porque es una verdadera y absoluta fortuna, o sea, en total 13 millones y fracción de dólares por tres años, entonces que M. Ochoa, bueno, es lo que se dice, va a obtener como ganancia, ¿sí? Claro, tendrá, yo me imagino que pagar sus impuestos, a menos que, bueno, por ahí hay un técnico de la selección mexicana que anda buscando la justicia hacendaria de México, ¿no? Que no ha pagado, no pagó sus impuestos, pero, y también otros jugadores, ¿verdad? Alguien más salió por allí, no sabes, salió Juan Carlos Osorio, parece que un jugador de Monterrey, y alguien más por ahí anda con problemas de no pago de impuestos, pero vamos suponiendo que fuera, y lo es muy decente, Memo, que diga, ok, ya está pagado los impuestos, bueno, pues no sé, lo único que quiero dejar aquí en la mesa es, que esas fortunas, ¿cómo le hacen para obtener esas ganancias? Yo sé que aquí en nuestro país existe uno de los personajes más importantes en el mundo, a nivel de ser ricos más grandes del mundo, a lo mejor se puede entender que alguien que viene del viejo continente, llámese primer mundo, viene al nuevo continente, llámese tercer mundo, y pueda existir esta situación, sin embargo, me llama muchísimo la atención, y bueno, pues no son más que preguntas, ¿no? ¿Cómo le hacen? Pues oye, pues queda en el tip para ver cómo le hacen. Sobre todo la edad, ¿no? No es un jovencito, o sea, como que digas, bueno, es un baluarte que quizá hoy le pagamos eso, pero nos puede dejar el doble o el triple, o las cantidades mucho más altas, eso también es la edad, y eso también lo compromete a entregarse en la cancha y no quedar a deber, y no tener errores como los que ha tenido, ¿no? Durante, a lo largo de su carrera, o sea, también es doble responsabilidad, ¿no? Para el futbolista ganar esa cantidad, pero pues hay que desquitarla, ¿no? En el terreno de juego. No, y que también se está vendiendo con los mismos patrocinadores, o sea, no nomás es preséntate en la cancha y haz tu trabajo, sino que, ok, yo te estoy patrocinando, pues órale, véndeme mi mercancía. Y va a aparecer en los comerciales, ¿no? Sí, exactamente. A partir de ahora va a empezar a aparecer Guillermo Ochoa, de todos modos le deseamos lo mejor, y que sea verdaderamente un refuerzo que anda buscando la médica, y para también beneficio de todos sus aficionados. Alejandro, Daniel, nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Continúe aquí en Mediacancha.com.